Liberan a 55 venezolanos tras ser detenidos en protestas postelectorales. Reporta ONG La ONG de Venezuela, Foro Penal, aseguró este jueves que de los más de 1.400 detenidos que ha podido confirmar, tras las protestas registradas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales por el que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Nicolás Maduro, solo han sido liberadas 55 personas. Pocos han sido las personas liberadas, solo hemos sumado, de la más de 1.400 personas detenidas, 55 personas que han sido excarceladas, explicó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, luego de una actividad de asesoría a familiares de estos detenidos, junto a la ONG Provea. Romero no detalló las edades de los excarcelados hasta el momento, pues dijo la ONG ha contabilizado un total de 118 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, entre los detenidos tras las protestas. Asimismo, recordó que entre los aprendidos hay personas con discapacidad, así como un ciudadano que se encuentra dentro del espectro autista. Hay una persona sorda detenida, hay personas con, además de discapacidad, enfermedades de algún tipo, crónicas, añadió.